Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buena, 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 bueno. ¿Qué tal? Hoy es el vídeo número 13 del reto de los 30 días. Estamos casi, 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 casi en el Ecuador de los vídeos. Muy buenas del reto. Estamos haciendo este vídeo desde el perfil de Facebook. Lo digo para quien lo vea después en YouTube. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal? A ver si os vais conectando y tal, 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 y tal. Bueno, vamos a hablar hoy, es una solicitud que se ha hecho un poco a complementar lo que se dijo hace unos días del periodo de adaptación del nuevo perro. Vamos a hablar hoy de cómo presentar el nuevo perro que vamos a adoptar con los perros que tenemos en casa. ¿Vale? La otra vez hicimos un general del nuevo perro, que hay que hacer para cuando se adopta un nuevo perro y tal. Hoy vamos a hablar del cómo... Hola, Araceli, Javi, Íñigo, Concepción, Belén, Pepe. Muy buenas, Yasani. Vamos a hablar de cómo hacer... Hola, Concepción, un día que te pillo. Teresa. Bueno, os saludo después. Eustaquio, buenas. Os saludo después a todos. Vamos a hablar de qué hacer cuando adoptamos un perro y tenemos perros en casa, el cómo hacer esta adaptación, porque a veces se comete una serie de errores que provoca que la cosa vaya mal desde el principio. La otra vez estuvimos diciendo, no voy a mirar ya el chat, porque si no me distraigo. Mili, Marco, Adolfo, Ángela, Sara, ya me callo y ya no saludo más hasta el final. La otra vez dijimos que cuando se adopta un perro lo más importante es el primer día, el cómo entra nuestro perro a casa, el nuevo, es el más importante. El más importante es cuando entra en casa, ¿vale? Pero, si tenemos perro, si ya tenemos perro previamente, no vamos a esperar al día que entra el nuevo a casa para presentar a los perros, sino que aquí tenemos varias opciones. ¿Qué cachondía lleváis algunos por aquí? Es que si no me distraigo. Hay varias opciones. Una, que el perro te lo den, o te lo has encontrado por la calle y tal, y no tengas como un tiempo para poder ir a ver a ese perro, en el caso de que esté en la protectora, en un refugio o lo que sea, que dices, bueno, pues durante 15 días aproximadamente voy a ir con mis perros a ese lugar y vamos a hacer que se conozcan en un lugar neutro durante varios días antes y así vemos qué tal, qué relación, qué vínculo puede haber entre nuestro perro o nuestros perros y el perro nuevo, ¿ok? Eso sería lo ideal, pero claro, no siempre vamos a adoptar un perro en la protectora, a veces nos lo encontramos por la calle, a veces nos lo han regalado así de golpe o a veces simplemente lo has comprado en un criador, ¿vale? Bueno, pues evidentemente, por ejemplo, si lo has comprado en un criador, pues es un cachorro y si es un cachorro, pues por parte del cachorro no va a haber ningún problema lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que si tienes perros adultos en casa, hay un periodo de adaptación para que esos perros acepten al cachorro En el caso de que el adoptado sea, o el que viene de fuera, sea un adulto y aunque te lo hayas encontrado en la calle y esto, o te lo hayan regalado por la calle o da igual, el caso es que no hayas tenido tiempo de ir a la protectora con tus perros y tal Pues hay que intentar que alguien te ayude y que ese perro nuevo que va a entrar en casa, intentar que se conozcan fuera con tus perros O sea, que alguien pueda venir, o tu pareja, tus hijos, lo que sea, o tu amigo, un vecino, yo que sé, a sacar a tus perros también En este caso sería con el nuevo, que no tiene vínculo con nadie todavía, y tú a tus perros ¿Para qué? Porque es importante que ese perro nuevo y los perros que tienes en casa se conozcan en la calle Insisto, hablo exclusivamente prácticamente del tema de cuando el nuevo es un adulto Porque cuando es un cachorro no hay ningún problema, no hay ningún problema por el cachorro, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando metemos un perro nuevo en casa Sí o sí la rutina se va a ver alterada, eso es impepinable Porque no es lo mismo tener un perro que dos, no es lo mismo tener dos que tres, no es lo mismo que tres que cuatro Entonces siempre, siempre, siempre se va a ver alterada la rutina, la hora de la comida, la hora de las salidas A la hora de muchas cosas En el caso de que sea un cachorro, se va a ver alterado muchísimo por el tema de lo de la higiene del cachorro Que el cachorro va a tener que salir mucho más Es posible que hayan algunos pipis o cacas en casa Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, vamos a poner un poco de orden En el caso de que sea un perro adulto El que entre de nuevo en casa Lo primero, como digo, es ver Cómo se llevan o qué comunicación tienen Fuera de casa Fuera de casa, pero no solamente fuera de casa Sino fuera y dando un buen paseo No hay mejor manera de que se conozcan dos perros o un grupo de perros que paseando ¿Vale? Trail Esa es la mejor manera que hay para que dos perros se conozcan Paseo, 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 paseo Hay que intentar evitar que haya Buenas Si es que no puedo, es que me ganáis No puedo, entra, estáis muchos aquí Ahora saluda a todos Otra vez Hay que intentar evitar Tensiones innecesarias entre el perro que entra nuevo Y los perros nuestros Tenemos que evitar también La sobreprotección al perro nuevo Pero también tenemos que evitar La sobreprotección a los nuestros En el caso de que el perro nuevo venga Pues con un carácter quizá un poco más ácido Tenemos que tener en cuenta Otra cosa que tenemos que tener en cuenta Que esto sí que lo comentamos el otro día Es que cuando metemos un perro nuevo en casa Insisto, adulto No vamos a conocer el verdadero carácter del perro Hasta pasado al menos dos meses Que es cuando realmente estará adaptado, integrado Hay perros que al mes ya podrás ver bastante bien lo que hay Hay perros que a las dos semanas están completamente integrados Pero digamos que conocer, 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 conocer realmente Igual que sientas un perro nuevo en casa O sea, igual que tu perro Tu perro cuando entra no lo conoces de repente Tiene que pasar un tiempo Hasta que tú veas cómo se comporta en un escenario En otro, en otro, en esta situación En la otra Con comida, con no sé qué Con juguetes, con perro, con gatos Con todas las situaciones En la calle Entonces Todas esas situaciones te van a dar la información De cómo es realmente el perro Qué temperamento tiene Si tiene algún problema o no tiene algún problema Si es tímido, no es tímido Inseguro, con miedo Si tiene los cojones bien puestos O en el caso de que sea una hembra Pues que también los tenga bien puestos Entonces todo eso te lo va a ir dando el tiempo ¿Vale? Conforme va Más confianza Va cogiendo el nuevo Más vas a ir viendo La nueva información Que te va a ir proporcionando Y esto es muy importante Porque a veces Nos quedamos con la primera impresión Hay que tranquilo Hay que no sé qué Mira qué bueno Mira qué tímido Y luego pasado el mes Y dices Joder con el perrito Menos más que era tímido ¿Vale? O menos más que era inseguro ¿Por qué? Porque evidentemente La primera semana No lo vas a conocer Ni de coña Entonces También tenemos que conocer Evidentemente Antes de entrar un perro nuevo en casa Que nuestros perros Sean perros sociables En la calle Que veamos Que se juntan Con todo tipo de perros Y que no hay ningún problema En la interacción con ellos Si tenemos un perro Con problemas De socialización O con O con miedo O con mucho miedo A los perros Y tal Sería un poco Una imprudencia Coger otro perro Cuando el nuestro Lo va a pasar mal ¿Vale? O sea que Realmente Esto no es Esto es lo que dije El otro día También ¿No? No es Unas pautas fijas Ni una cosa de Venga coge un perro Me lo meto en mi casa Y ya con el tiempo Se llevarán bien Hacer eso es una imprudencia Porque No sería la primera Ni la segunda Ni la tercera vez Que se ha hecho de esta manera De coger un perro Meterlo dentro de casa Con los nuestros Evidentemente Nuestro perro Está en su casa El perro que entra nuevo Está inseguro Está alerta Alerta No está relajado Entonces pueden haber Tensiones Pueden haber Tensiones con las comidas Pueden haber Tensiones con la Con el espacio Donde vaya A dormir Pueden haber Tensiones Contigo misma Contigo mismo Porque si el perro Un perro que entra nuevo Está inseguro En un nuevo espacio Te va a coger Enseguida como referencia Pero esta referencia Que viene provocada Por la inseguridad De la no adaptación Puede provocar también Que cuando se acerque Tu perro El perro nuevo Marque al tuyo Que esto también son casos Que se dan No porque a lo mejor El perro tenga ningún problema Sino porque O sea, ningún problema Con tu perro Sino que Bueno Va a proteger el recurso Que eres tú Frente a otro que está ahí O al contrario Que puede ser tu perro Quien proteja Su recurso Que eres tú Frente al nuevo ¿Vale? Entonces Es muy muy importante Hacer una muy buena adaptación Observarles muchísimo No permitir en casa Pero ningún tipo de tensión Ningún tipo de tensión Si hay una tensión Hay que romperla Hay que Sacarlo de ahí Y Desviar el tema ¿Vale? Luego Cuando entramos Un perro nuevo en casa Que tampoco Conocemos muy bien Como es Tampoco lo dejaría De repente Al día siguiente Con mi perro Con mis perros A solas Mientras yo me voy Seis horas a trabajar ¿Vale? Eso también sería Una imprudencia total Porque cualquier cosa Puede generar Un conflicto Mucho más Si no sabemos Cómo reacciona el nuevo Frente a diferentes cosas Un palo Un juguete Una piña Una chuche Que esté escondida Bajo la mesa Mil cosas Que puede Generar Un mínimo De conflicto Luego tenemos que ver También a nivel de juegos A nivel de invasión De espacios ¿Qué tal juega el nuevo? ¿Qué tal juega el nuestro? ¿Invade el espacio? ¿No? Si se marcan ¿Se respetan? ¿O no? ¿O se rebotan? ¿Ha entrado el perro nuevo Y el mío tiene miedo? ¿Ha entrado el nuevo Y tiene miedo del mío? Son cosas Que tenemos Que tener muy en cuenta Entonces Recordar lo básico Uno Que se conozcan fuera Dos No quitarles ojos encima Los primeros días Otra cosa importante A pesar de que va a cambiar La rutina Evidentemente Porque con un perro nuevo Va a cambiar la rutina Es importante Que el papel de tu perro Lo siga teniendo ¿Vale? No porque entra un perro nuevo Ni siquiera porque entra un cachorro Significa que al tuyo Lo vas a dejar de lado Y si antes Será el primero En venir a no sé dónde Ahora va a ser el último Si era el primero en acariciar Ahora va a ser el último No Con tus perros Tienes que seguir Absolutamente a la misma rutina Y el nuevo Es el que se tiene que adaptar A las nuevas normas De la casa De la convivencia Y lo siento mucho Pero tiene que ser el último O sea que si tú vas a acariciar Tu perro no se tiene Por qué sentir desplazado En ese sentido Que a veces también Se tienda a eso Porque a lo mejor Ahí el perro nuevo Mira lo que ha pasado Mira qué penita La han maltratado La han pegado La no sé qué La han abandonado Y la pena nuestra Destroza anímicamente A los perros ¿Vale? O sea que esto es otra cosa También importante Depende de la fuente O el liris que Donde adoptes a ese perro Olvídate de su pasado Por completo Olvídate de la pena Olvídate de la sobreprotección Tienes que verlo Como un perro más Y tienes que ayudarle La pena no ayuda La sobreprotección No ayuda ¿Vale? Y creo que no se me olvida Nada más así A grosso modo Evidentemente Estos directos de reto Son pinceladas No vamos a tocar Los temas en profundidad Porque daría para horas ¿Vale? Ahora me voy a saludaros A todos Porque Estáis aquí Haciendo un poco El gamberrete No os puedo dejar solos María José Samantha Isabel Nuria Adolfo Buenas Nuria Buenas Santiago Pili Araceli Esto me pasó a mí Cuando Sweet Le pones unos nombres Araceli Que no los puedo pronunciar Tenía seis meses Mi hija Llegó un día del instituto Con otra cachorra De cuatro meses aproximadamente A las tres Y cuatro de la tarde Se me atragan Todo el almuerzo Es lo que pasa Lo que pasa que No pasa nada Porque pasan esas cosas Pero el tema de la adaptación Puede ir muy bien Así de repente Si nuestro perro Es una balsa de aceite Pues no pasa nada O sea Capitán Aquí entran perros Desconocidos Y Capitán Los acepta De primera Aunque siempre Que viene un perro Los presento fuera ¿Vale? No los presento Dentro de casa Pero bueno Que luego hay perros Y perros Tiki Buenas Raúl Ana Muy buenas tardes Raquel Sigra Iván No sé si llego muy tarde Bueno No África Antonella Araceli Araceli se va comunicando Con Iván Andrea Lau Blanca Blanca Rodolfo Recién llego ¿Cuál es el tema? Andrea Eso ¿Cómo presentar A tu perro Un perro nuevo? Un poquito la adaptación Esta Que cuando entramos Un perro nuevo Teniendo perros nosotros Nuria La llegada De un perro nuevo Pero cuando haya Estos en casa Araceli Estás en todo Montse Álvaro Milagros Esther Iván De ahí Que yo En perros adoptados Aconsejo Que se tengan Unas normas De contacto Previas En diferentes escenarios Porque dentro De una protectora No muestras Un verdadero carácter Por poner un ejemplo Que no se lleva por ahí Sí Claro Obviamente Es que Más que nada El que se vean Mientras el perro Está en la protectora Evidentemente No dentro Sino fuera Dando un paseo Es para ver Si hay un poco De sintonía O a ver Tiranteces O se ignoran O cuando se vean Se quieren Quieren ir Uno por el otro Eso ya nos va a dar Una pista Muy posiblemente Muchas veces Lo que pasa Es que se ignoran Lo que pasa Es que Evidentemente El carácter sale El carácter del nuevo Va a salir después Pero si ya de repente Ha habido como buen feeling Ya nos da una pista Si lo podemos adoptar o no Si vamos a la protectora Con nuestro perro Y el otro perro Quiere matar al nuestro No vamos a ser tan tontos Como para adoptar Un perro Que se quiere cargar al nuestro ¿Vale? Pero Ya nos va a dar una pista ahí Y luego en casa Tenemos que observar muchísimo Lo que va sacando Este nuevo perro Nuria Era en principio Fue algo conflictiva No hay que olvidar Que era callejera Pero nada más importante Que una buena dosis De paciencia Comprensión Algo de enseñanza Y muchísima amor Ahora es una pista Equilibrada Es la reina Sí Es que es importante No tengamos prisa Esa es otra de las premisas Muy 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 importante Por eso digo que No vamos a ver La verdadera naturaleza De nuestro perro Hasta pasados los dos meses Porque tenemos que tener Mucha paciencia Con respecto A lo que vemos A lo que pasa A cómo es A cómo interactúa Es posible que en la calle Veamos una faceta Que luego en casa sea otra Es posible que En la calle Veamos una faceta Al principio Pero conforme van pasando Las semanas Vayamos viendo otra Otra faceta del perro En cuestión Y no tenemos Que agobiarnos Ni que rendirnos Las devoluciones Durante los dos primeros meses Son muy frecuentes Son muy 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 frecuentes Por desgracia Pero porque se cometen Muchos errores Se entra al perro directamente No se da el periodo De adaptación correcto No tenemos la suficiente paciencia No tenemos unas No hemos hecho un poco Como todo el proceso De adaptación correcto Desde el principio Entonces Es lo que pasa Le vuelve al perro Porque no se adapta Porque no sé qué Porque no sé cuánto Bueno aquí también Entraría otros Otros factores Importantes Que no es el caso Que vendría a ser Por parte De la otra fuente Pero No vamos a entrar en eso Porque sería polémico Lau Juanfra Buenas Iván Qué raro Que el pecho lo escriba yo Sí Rarito Rarito Es muy raro Araceli Sanperio Guadalupe Maite Ro Carlos Maña José Raquel Enrique Otra Raquel Adolfo Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué hace? Sweetie Se dice Es fácil Sweetie Pues mira A mí Pómmelo así Porque yo Soy muy mala Pronunciando palabras En inglés Y necesito Que me lo desmascado Iván Déjate que el de Viviana Se llama como yo Bueno pero es más fácil Leche Concepción Yo he pasado por todo eso Con la entrada de White Cup Es que es blanco y en botella Concepción Al final Siempre es un poco A grosso modo Es lo mismo Pero luego Hay que adaptarlo A cada uno A pesar de que con un cachorro Es mucho más sencillo Porque el cachorro Te lo va a poner fácil En ese sentido O sea no Digamos que no va a haber Un El cachorro va a venir Con un temperamento Pero tú vas a ir Forjando el carácter Ya desde bien pequeñito El diferente es cuando Botamos un perro de un año De dos años De diez años El de un año Todavía se tiene que formar El carácter Pero está en plena adolescencia O sea Cada A final cada etapa También tiene lo suyo Y dentro de que todo Tiene lo suyo El más sencillo Es cuando el que entra Nuevo es un cachorro Es más sencillo Por un lado Es más complicado Por otro Porque tenemos que tener Muy en cuenta Que nuestro perro No abuse del cachorro No le dé revolcones No tenga De recursos Con el cachorro Cositas así Que pueden Que pueden alterar Un poquito El carácter Que vaya forjando El nuevo cachorro Pero luego También dependerá De la naturaleza De cada cachorro Blanca Arlet Samantha Cristina Ana Para conversar Yo tengo un hijo Que se llama Iván Joder Con los Ivanes ¿Me hay más nombres? Que tienen que ser todos Iván Lo que le decía el otro día Iván precisamente Que estaba Me he enganchado A la serie De De Merlí Que me lo dijo alguien Por aquí por Facebook Y Porque vi un trozo Que puse Y me he enganchado De narices Entonces cuando ya Lo termino todo y tal Ya cuando ceno Me pongo Merlí Me veo de tres o cuatro episodios De golpe Y para variar El chico que tenía Uno de los chicos Que tenía más problemas Seaba como Iván Qué tontería Que decir Araceli Sí La suerte fue que Sweetie era una manta Y todo le venía bien Esa es la suerte Estrella Si se quedan solos Porque te vas al trabajo ¿Qué hago? Los dejo a piti En el mismo espacio Yo Estrella Si es un perro adulto Que No sabemos bien Bien Cómo va a ir el tema Yo No lo dejaría De repente Los dos solos Porque Es lo que decía Cualquier cosita Puede desencadenar Un conflicto ¿Vale? Un cojín Un juguete Una chuche Un palo Lo que sea El espacio El sillón La cama Cualquier cosa Puede generar un conflicto Imagínate que el tuyo Está tumbado en su cama Viene el nuevo O pasa por el cerca El tuyo le marca Para que respete el espacio Pero el nuevo no respeta el espacio Y no respeta el marcaje Y se enzarzan Y cuando llegas tú Hay una sangría ¿Vale? Entonces Yo hasta que no Hasta que no Esté supervisado Todas las situaciones posibles Que puedan haber Cuando se Cuando se quedan solos Y una vez haya visto Bien bien El nuevo Por donde va Yo personalmente No los dejaría solos Si tengo algún tipo de duda ¿Vale? O sea Es lo que te digo Puede haber casos En los que Nuestro perro Es una manta Y el otro perro Es otra manta ¿Vale? O Nuestro perro es una manta Y Y viene un cachorro Pues Al revés El cachorro le va a ir muy bien Con esta manta ¿Vale? Para que le enseñe cosas Y tal Pero si son dos adultos Yo Tomaría mis precauciones En función de como sean Insisto Es que no hay una regla fija Yo hay perros Que entran aquí Que enseguida Sé que los puedo dejar juntos Y Y hay perros Que cuando vienen nuevos Cuando yo me voy Los dejo separados De los míos Porque Porque no Porque no Hasta que no vea yo Cómo va el tema No No Los quiero dejar juntos Enrique Hola Buen días de México ¿Para cuándo el tema De la castración? Bueno A ver si lo podemos dar Esta semana Enrique Te urge Dice Pero si tu perra Es muy joven Tu perra es muy joven Yo te doy una pista Tu perra es muy joven Para ser castrada A partir de ahí Veremos más En próximos directos Raquel Me viene bien Para los perros Que tengo en acogida Para presentaros A mis dos perros Es preferible Raquel Siempre Que entren perros En casa Insisto Que se conozcan fuera Lo que te digo Yo aquí en mi casa Entran perros De acogida Por lo de residencia Hay algunos Que ya los conocen Otros que no Otros que vienen nuevos Siempre se Se conocen fuera Siempre Se conocen fuera Están 10 minutos 15 minutos Media hora Fuera Y después Entran todos juntos A casa ¿Vale? Roy Saludos Desde León Desde León Guanajuato México Piki No Es de miedo Espánico Que empiezan las fiestas Este es otro pendiente Lo que pasa es que Piki ya te digo Si lo quiero hacer Evidentemente Para lo de San Juan A ver Que quedan 4 días De semana todavía Quedan jueves, viernes, sábado y domingo Y tocaré los dos temas estos Pero tenemos que tener en cuenta Piki Que el tema de miedos Con los petardos No O sea A última hora Poca cosa vamos a poder hacer ¿Vale? Porque Esto se tiene que hacer Hay que ser previsor No 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 podemos Es como decir Me voy de ruta Por toda España Con el coche Y llevo al mecánico El día de antes Y decirle al mecánico Oye En dos horas Me tienes que arreglar Todo el coche Búsquete la vida No tío O sea Haber ido un mes antes Y haber arreglado Haber hecho una buena Una buena revisión Y haber hecho Las cosas con calma Pues con esto Viene a ser un poco Lo mismo Salvando evidentemente Las distancias En cuanto a Al tiempo Que no Que tiene que ser Con muchos meses Con adelanto Iván Iván Si tiene ansiedad Si tiene ansiedad Por separación Si no Si rompe cosas Por aburrimiento O no Que tal con los integrantes De la familia Las salidas Pero además Si la persona Puede acoger Antes de adoptar Sería Realmente Sería la solución Ideal Porque así Se evitarían Las devoluciones Entre comillas Realmente No se evitaría Porque sería Lo mismo Pero creo que Coger un perro Adulto Que no se conoce De nada Que tal Y A lo mejor Con pasados Turbios O con problemas O con muchos miedos O tal O que incluso A veces No te dicen La verdad Del perro Y luego Metes Y te vienen Todas las sorpresas Pues claro Luego vienen Un poquito Los problemas Pero si Ya tenemos aquí El mosquito del día Samantha Te cuento A ver Iván Ya Lo que yo no quería Tocar Vas y lo sacas tú Es que Iván Te tenías que llamar Samantha Te cuento un caso Un perro De 6 años Macho Que vivió Desde pequeño Con la familia Y adoptaron Un pastor alemán Cachorro Y actualmente El pastor alemán Tiene un año Y han comenzado Los roces entre ellos Bueno es que claro Es que esa es otra Una cosa es que Entre de cachorro Y otra cosa es Que sean dos machos enteros Y que la adolescencia Está ahí Y la adolescencia llega Tuvieron dos agarradas De las que El perro más antiguo De la familia Quedó lastimado Jolín El problema Radica En que el perro antiguo Comenzó a desarrollar Una protección de recursos Con los integrantes De la familia Y cada vez que el pastor Se acerca Gruñe Y esa situación Va en aumento Una recomendación Que no sobreprotejan Al perro adulto O sea Es lo que pasa Cuando sobreprotegemos Cuando sobreprotegemos A un perro Viene la protección De recursos ¿Vale? La protección De recursos Con nosotros No se daría Si hacemos Que el perro Desconecte Un poco De nosotros Y no dejamos Que tenga Ese apego Hacia nosotros Y esa protección Hacia nosotros Si ha habido Agresión Samantha Yo te diría Que cojan A un profesional De la zona Y que les visite Porque yo Cuando hay agresión De por medio Yo no doy Pautas online A distancia Porque el riesgo Es mucho Hay que evaluar Muchísimo El lenguaje De esos perros Hay que evaluar La convivencia Que hay entre esos perros Con la familia Porque los integrantes De dos patas También tienen Muchísima responsabilidad En lo que pasa Y en lo que ha pasado ¿Vale? Porque la protección De recursos Hacia ellos No viene de la nada ¿Vale? Viene de una mala Relación Entre humano Y perro Entonces el perro Al final Protege al humano Y cuando protege Al humano Y hay otro perro Encima Macho De un año De testosterona Por las nubes Un perro De un año Si tiene Un carácter Fuerte Pues encima Se va a poner Gallito Y entonces Ya están Entonces Yo Sinceramente Samantha Te diría Que esa persona Contrate los servicios De un profesional De su zona ¿Vale? De un buen profesional Que vaya a casa Que evalúe la situación Que evalúe La convivencia Que evalúe A los dos perros Que evalúe A las personas Y poner manos A la obra ¿Vale? Pero ya Tienes que poner manos A la obra Ya Porque entre dos machos Como las peleas Que eran Cada vez más gordas Se pueden llegar A matar Entre los dos ¿Vale? No estamos hablando De dos De orzai Estamos hablando De dos pastores alemanes Y uno de un año ¿Vale? El de un año Cada vez va a ser Más fuerte El de seis años Cada vez va a ser Más débil Entonces quien tiene Las de perder Va a ser el de seis años Que es el de la casa ¿Vale? O sea que Muchísimo cuidado Con estas cosas Iván Que la protectora Acontece dos problemas Conductuales Que conoce Sobre ese perro Ya lo digo yo La madre que te parió Adolfo Y si luego De dos años Todo cambia Mi mara Mute Empezó a reñir Al husky Claro Pero esto ya No tiene nada que ver Con la adaptación Primeriza Eso tiene que ver Con la convivencia Que evidentemente A ver Cuando tenemos Dos perros en casa Haya entrado De adulto O haya entrado De cachorro Nunca nos podemos Dormir en los laureles Estamos hablando De dos seres vivos Con temperamentos Diferentes Con situaciones Muy cambiantes Muy Por cualquier cosa Puede haber Un conflicto Entre perros ¿Vale? Entonces No porque hagamos Una adaptación Correcta El primer año Significa Que al año Siguiente O al cabo De los dos años Vayan a haber problemas Entre los dos perros Porque siempre Puede pasar Estamos hablando De la adaptación De los dos Tres primeros meses En este caso ¿Vale? O sea Cómo presentar A tu perro Un perro nuevo ¿Vale? Y la presentación Es el primer mes Y vamos a poner Los dos primeros meses Hasta que haya Una buena adaptación A partir de ahí Ya entraría Simplemente La convivencia ¿Vale? Pura y dura Convivencia Y la convivencia Tenemos que supervisarla Tenemos que supervisar Los recursos Tenemos que supervisar Las tensiones Tenemos que supervisar Absolutamente Todo En la relación De los perros Que hay en casa ¿Vale? Por ejemplo Trae El perro Que ha venido hoy Es un perro Que se lleva bien Con los perros Con los demás Pero tiene protección De recursos Con la comida Entonces yo con él Cuando les pongo La comida No solamente Con la comida También con el espacio O sea Fijaos Cómo es su energía Con la protección Que cuando Él duerme aquí cerca Y cuando tienen que pasar Los míos Hacia el sillón No tienen cojones A pasar Tengo que ponerme yo En medio Para proteger Para proteger Ante comillas Para impedir O para decirle al otro Tío No protejas esto Porque esto no es tuyo ¿Vale? Entonces me pongo yo ahí Y entonces hago que Mis perros pasen al sillón Y que Solo faltaría que me venga Un perro de fuera Y mis perros No se pudieran mover ¿Vale? Pero Me refiero que hay que Que hay que Hay que manejar Las situaciones Tal como vienen Entonces si sabes Que un perro Tiene O está cogiendo O está generando Esta protección de recursos Bueno pues Pues te van a tener Que poner las pilas Para que Para trabajar eso No para evitarlo Sino para trabajarlo ¿Vale? En el caso de que convivan Evidentemente Porque siempre puede haber Conflicto Siempre puede haber Historias Por muchos perros Que convivan juntos Pueden haber bullas Yo tuve a Selva aquí Durante un año y pico Se llevaba muy bien Con Mori Y un día se enzarzaron A una pelea Porque otra berra Empezó la pelea Y vino Selva Y se unió también A la pelea con Mori Y luego Estaban durmiendo Las dos juntas En el sofá Pero Hubo un momento De tensión Se pelearon Y ya está Pues separarlos Se pelearon A separarlas Relajarlas Y a volver a convivir Otra vez ¿Sabes? Pero Nunca vas a estar Exento De que hayan conflictos Concepción Ya aprendí Carmen Muy buena Sara Qué pena no tenerte De amistad ¿La has pedido? Es que Estoy al límite Estoy al límite Pero De vez en cuando Pues alguno cae Y eso Con lo cual Pídeme Y miraré Tengo Hay Unas 180 Personas Esperando O sea Tengo 180 Solicitudes Esperando A que acepte Pero No me da No me caben más Pero de vez en cuando Digo De vez en cuando Cae uno o dos Y puedo añadir Uno o dos Iván Iván No me he fijado En la camiseta Sí La camiseta Lobo Marley Hay que proteger Al lobo Julio Carmen Guadalupe Ese fue un error Que cometimos Con las cachorras Que ahora son adolescentes Se cometen Todos Yo también Por supuesto No la veo completa Ah De lobo Marley Eso lo va mal Y plataforma Que usted por el lobo A que hora el webinar A las 7 Andrea Bueno No os hacéis falta O sea No os hago falta Porque Os contestáis vosotros Genial Genial Porque cuando llego yo Fíjate Piqui ya Pero fue de repente Pero fue de repente El que Piqui Los miedos Eva Piqui Los miedos No vienen de repente Otra cosa es que Nos demos cuenta De repente Pero Pero Los miedos Están ahí Pero bueno Hablaremos de los miedos Pero te digo A nivel general Porque poca cosa Se puede hacer El problema de Piqui Lua Viene que de pronto Tiramos unos petardos Casi encima No tenía miedo antes Ah vale Si es una experiencia Traumática A ver Si es una experiencia Traumática Eh Se puede llegar A cambiar Esa asociación Lo que pasa es que Hay que hacer Un buen trabajo Vale Y evidentemente Ya estaba tardando Los mosquitos Si ya estaba Tardando Bueno Hablaremos de los miedos Vale O sea claro Normalmente los miedos Suelen estar ahí Desde mucho tiempo Otra cosa Es una experiencia Traumática Que venga así De repente Pero Precisamente Estas Son las más sencillas De trabajar Diferentes Son los miedos Que vienen de cachorro Los miedos genéticos Estos miedos Son mucho más difíciles Si no se pueden O sea Un perro que tiene miedo Hace 5 años Eh Difícilmente Se va a poder hacer algo En 2 días Pero No te digo Que Que para San Juan Lo puedas tener solucionado Pero Eh Si que es algo Que se puede llegar A trabajar Vale Lo hablaremos en De los miedos Saludos de México Ya estaba tardando Los mosquitos En mosquitos En la mano de Moni Uy sí Por Dios Qué horror Otro Iván Esther Francisco Eh Otro Iván ¿Cuántos Ivanes? Andrea Y Iván Siempre amando líos Sí Iván Un ángel Tú Eh Por Iván Dice Uy Qué poco lo conoces Araceli Eliezer José María Araceli Una pregunta En el caso de adoptar Un segundo perro De protectora Y que haya Que presentarlos En un paseo Cómo se hace suelto Sin correr Y acercarse Desde lejos Que se vean O con correr A pasear Y que se vayan viendo Desde lejos Un rato Y se acercando Poco a poco Hasta contacto Que se vuelan Yo lo que haría Araceli Un paseo Paralelo No que se vean De frente Sino A lo mejor Pues a una distancia De perro Persona Persona Perro Pero a una distancia Más grande Y conforme veamos Que se va ignorando Y tal Pues nos vamos juntando Hasta poder pasear juntos O sea Compartir el paseo No pasear Y que de repente Se vean en la calle Sino lo que se dice Compartir Igual que si tú pasearas Dos o tres perros juntos Pues lo mismo Pero acompañado De otra persona O sea De forma paralela Para que no haya Enfrentamiento visual Y que no pueda venir Una tensión visual Por ese lado ¿Sabes? Sara Sí la pedí Está saturada Sí, te digo Hay ciento ochenta y pico Personas esperando Te buscaré Y Si tengo Opción O sea Si me deja Te acepto Sara Heredia Que me acuerde Silvia, Federico Perry Miriam Piki Guay Ana Bueno Chicos y chicas Las personas Que estéis en la academia Nos vemos a las siete En el webinar Intentaremos No estar más de dos horas ¿Vale? Intentaremos plegar A las nueve A ver cuánta gente Se conecta Y cuántos somos Ahí en el grupo Las personas Que estéis en la academia Hoy He subido El vídeo Un vídeo adicional En la lección De autocontrol ¿Vale? Os he enviado Un email Tenéis el email También con el enlace A la sala Del webinar Tenéis también El enlace En el boletín De novedades De la academia Cuando entráis ¿Ok? Y En breve Subiré Más vídeos A la lección De autocontrol Porque tengo O sea Ahí he puesto Las sesiones Con Akira ¿Vale? Tanto con Capitán Como con Mori La he evaluado Para que la veáis Y tal Y entonces Me queda hacer La recopilación De los vídeos Que me habéis enviado Y hacer otra Hacer otra evaluación ¿Vale? Así que Nada Nos vemos Las que estéis en la academia Los que estéis en la academia Nos vemos A las 7 Y Los que no estéis en la academia Los que no estéis en la academia Nos vemos mañana ¿Vale? Hasta luego Chao Hoy nos ha expetado el correo Si solamente he enviado uno A Isabel Solo he enviado uno Enviado solamente el de la academia Muy bien Nos vemos mañana Chao 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 Chao